No quiero ni el 10% La muerte me está llevando Quisiera ser testamento No quiero ni el 10% El señor de la planta que le suba un número más Buen día tenemos antojitos mexicanos Acá las cervezas bien heladitas y para la gente que anda ronca así como lloviznando. Ya sé, ya sé. Vamos a ver coparita que traemos, coparito, esto que nos están solicitando.